Ya estamos a bordo, vamos a ir a ver Evian nuestra empresa Ya nos vamos, ya estamos ahí Hola, buenos días, ya estamos acá en Orlando Nos levantamos tempranito, hoy vamos a ver Evian por fin Les voy a contar más o menos para que entiendan de qué se trata todo este video Y es porque Andrew, Pedro, Evian y yo somos bien inseparables Somos los mejores amigos que siempre andábamos para arriba y para abajo Siempre íbamos a comer juntos, ellos siempre estaban metidos en casa, comiendo, viendo películas Pues somos bien inseparables los cuatro Entonces Evian se tuvo que venir a trabajar para acá a Orlando un tiempo Ya que nosotros somos inseparables, no pudimos resistir ni siquiera como tres meses lleva acá Y pues no pudimos resistir y tuvimos que venir a verla Decidimos hace como dos semanas tomar un vuelo y venir a visitarla porque la extrañábamos demasiado Así que por eso estamos acá Tengo hambre Hoy vamos a ir a Universal Island Vamos a recogerlo un poquito más rápido porque ya todos como que hemos venido Y solamente es como para pasarlo entre amigos y disfrutar entre amigos No es algo que queremos correr el parque completo así, fijo Así que nada, estamos bien emocionados porque vamos a ver la viaje Queremos ver la reacción cuando nos vean Y nos vemos la reacción cuando nos vean ¿Y qué cuelos es? La reacción que nos va a cerrar ¿Y qué cuelos es? No es todo Las crappyamos Y suena De margen Peque$ ¿Cómo le fue el viaje? Mira, quiero hacer una pregunta Sigue siendo la hora de viajar ¿Por qué? Te eres mamado ¿Cómo le fue el viaje? 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 Ya está la cara de él de Harry Potter, creo que era del banco del banco pues no, no estamos dando unos juguitos tropicales está refrescando porque el calor está ¿qué pasó? tengo hambre pero ¿y cómo fue la atracción? ¿buena? ¿cómo fue la atracción? mira, pues nos compramos esto en Henrikeng nos costó 30 pesos los dos vasos si os guste no ok, las van los vasos porque nos... ¡ay! compramos dulce que nos costó 10 pesos también son agrio, agrio, agrio nosotros podemos venir mil veces a este parque y siempre nos sigue impresionando me encanta ¿te mareaste? nos vamos a montar en Jurassic Park y de viernes para grabar de afuera ¿tienes miedo, Andrew? no me gusta ¡tienes miedo! ¡suscríbete! ¡suscríbete! no hay miedo vamos a montar ahora un poco ahí tengo miedo está bien está bien está bien yo no me he mojado Adufmi Estamos bien No, no estamos bien Me embuste Aquí nos vamos a mojar todo Let's go let's go Ay, 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 ay. El segundo round. Esta vez no nos vamos a mojar. ¿Qué pasó? Mi maquillaje no era waterproof. Estamos bien mojados. Bien mojados, completo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!